oigan que lo que existe mente quiero hacer este vídeo para aclarar un punto de una controversia cae en las redes del disco de ese químico y yo y crisis que yo comentaba por de mucho de m mucho para mí que es porque tú también tiene que ser y consiguió que tirándole al ancho que tiene otro qué pasa primeramente yo nunca tiene ningún inconveniente con el alfa incluso el árbol me ha tirado hasta detrás de cámara hemos hablado heavy hemos conversado me trata heavy me trata como la gente me trata bien o sea que yo no tengo ninguna necesidad de tirar el alfa es lo primero lo segundo es que ese disco cuando yo lo escuché yo escuché el coro con coro jocoso desde como de la línea mía y me gustó porque yo no sabía que se licoran y capacitarle a nadie un disco como blog la gallina por tu huevo como se como sólo que se está viviendo ahora y es una palabra para que están pegados y que tú por el huevo que te lo otro me gustó el disco y yo monté mi verso ahí normal porque mi línea y además de que sea mi línea se equivocina el mío y crisis hay también el mío aparte de los inconvenientes que yo tengan un ejemplo con el alfa yo no tengo que lo con eso te entiende si yo tengo un inconveniente con el alfa lo tienen ellos yo no para el final 36 es mío con personal se quisiera mío y el alfa también el mío porque me trata me ha tratado como la gente me entiende entonces quiero hacer este vídeo para aclarar ese punto y decirle a mi fanático a los fanáticos de se quisiera y de decir insaya lo práctico del alfa que yo no lo hice ese disco de que tirándolo de que a nadie y al alfa ni a nadie ese tipo yo lo hice el marcar y debo que dijo me gustó no viste ese disco de que ni que te mandó la alfa que si yo que si yo cuando yo no sabía que se dijo era para tirarle a nadie yo me di cuenta fue después de yo vi el verso un ejemplo de crisis hay que ver si dice que estaba en el extremo extremo que yo vi como que está hablando de alfa y baila ahí fue que yo dije coño pero estoy buscando la lanza que si yo que me entendí me sorprendí pero en el disco yo no estoy considerando la nadie me suelo a nadie liando de que trató la nadie me entiende es el flow y se terminó humildemente que el 16 es mío con cesáreas en el cine es mío y el alfa también en mí yo no tengo que ver los problemas que tengan ellos su problema no tienen yo no tengo problema con nadie nunca está con controversia con nadie del género urbano con nadie le dejó no lo trae yo dije un lío una controversia y menos de que va a tener que yo con una controversia de que con el alfa donde las van ustedes lo han visto ustedes mismos que me han tratado a caro me ha comentado ha hablado de bien pilares de vista y pilares de baile me entiende a través del hecho el vídeo y me ha mencionado este tipo con boleto que los otros entonces yo voy a poner de como de que te la dedica al alfa el tiempo se toda mi gente si se sentían que yo dije que puso un nuevo curso me y lo amo yo pero lo adoro de parte de su loco pero ese digo yo no lo hice de que en que yo le tiré al alfa de que yo me metí en ese digo de que entrando la gente yo no estoy tirando nada normal se lo voy a decir que para que nadie le llegue a lo educar a ver my friend estamos activos y el disco está hecho normal y yo no verdad yo no tiene que ver con eso no tengo que hablar de eso yo monté mi verso ahí el alfa sabe que yo no tengo que ver con eso porque yo no tengo problema con él tengo necesidades finales ni con nadie me quitaré elegir